El regreso del tornillo negro Arrindo González Al caer la tarde de un bello día sabador Enciñe mi pingo y al rancho alegre te arrumbea Mi guapo alazán compañero fiel a Icatupurú Aunque mompurú como ajemará Te llevo en el alma chidita linda llevo tu mí Y al compás el tranco de mi alazán te ve a furajé Sospiro la traga y mi negrosa tu paz en mí Me causa sufrir la que por haber Hoy me necesito hacer aroma Cogiendo esa serenda y miambú En vallado a mi alpona oñaroba A mi soya poba A jaja oñandú A serenda a mi se plaguaba A más que a mí otra que a ver Onte nueva y chale se deseaba Vamos a jesejar si no te mueve No existe el mal tiempo ni la distancia para el amor Por vos mi chidita con mi alazán no aguanta pa' Mi madre querida el creador hizo su oración Y por su elección de la celular Hoy me necesito hacer aroma Cogiendo esa serenda y miambú En vallado a mi alpona oñaroba A mi soya poba A jaja oñandú A serenda a mi se plaguaba A más que a mí otra que a ver Onte nueva y chale se deseaba Vamos a jesejar si no te mueve Verad ¡Hasta la próxima! Soy Armando González Vocalista del Grupo Tornillo Negro Y me gustaría que nos dejes un comentario Para saber que te pareció el video Y no te olvides de darle me gusta Suscribirte Y activar la campanita Porque ni te imaginas Todo lo que está por venir en este canal ¡Ya lo hiciste! Pues muchas gracias Hasta el próximo video